saludo y bienvenido al canal espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando de los diferentes tipos de billetes por los números de serie también daré precios aproximado estos precios son agregados al valor nominal tengan eso en consideración o sea que si tienen un billete de 100 dólares y tiene un fancy number su valor va a ser mucho mayor ok cuando digo aproximado en los precios es porque con el tiempo el valor puede cambiar dependiendo de la demanda de los coleccionistas obviamente es importante que el grado o condición del billete esté en buenas condiciones no sería cualquier billete aunque tenga buenos números de serie y por favor presten atención a lo que voy a mencionar si necesitan pausar para tomar anotación en alguno de estos números de serie los invito que lo hagan que puedan pausar para que tomen anotación también les recuerdo que si el billete está doblado arrugado sucio cortado o si ha estado en circulación este billete entonces su valor es menor si tengan darlo en cuenta aunque tenga muy buenos fancy numbers que quede que de hecho comparado a un billete que nunca ha estado en circulación su valor será mayor trate de ver el vídeo completo porque es muy completo y va a aprender muchísimo es verdad que tengo otros vídeos que hablo sobre los fancy numbers pero en este caso será para muchos de ustedes un recordatorio y tenemos también tenemos suscriptores que son principiantes y esta información es nuevo para ellos los tipos de billete que queremos buscar son los que tienen números de serie con una combinación única de ocho dígitos y les voy a dar ejemplos hay tantos tipos de números de serie que podrán observar los que muchos coleccionistas buscan empecemos hablando sobre los números de serie bajos de hecho para los coleccionistas estos números de serie se consideran el más valioso y en pantalla podrán observar varios ejemplos de los números de serie bajos en este caso el valor puede variar dependiendo el rango de números de serie bajos podrán valer entre 700 dólares a 4000 dólares agregando al valor nominal el valor más alto es el número de serie con los siete ceros y el último número uno vamos a aclarar esto algunos coleccionistas están dispuestos a pagar unos miles de dólares para tenerlo en su colección sin embargo el valor puede disminuir constantemente a medida que se va que alcanza el número de serie con los siete ceros y el último número nueve ok quiero que tengan eso en mente y les daré otro ejemplo el número de serie 10 podrá valer entre 300 dólares a 400 dólares agregados al valor nominal y el resto podría valer lo mismo entre sí unos 80 dólares cada uno aproximadamente pero ahora hablemos de otro tipo de números de serie sólidos esto significa que todos los dígitos del número de serie son iguales en otras palabras ocho veces repeticiones de un dígito en los números de serie le muestro otro ejemplo de números de serie sólidos en pantalla su valor puede variar de mil dólares a 4000 dólares agregados al valor nominal y los números de serie sólidos 6 7 8 9 siempre tienen precios más altos que otros se dice que su valor a veces puede superar hasta los 20 mil dólares obviamente dependiendo del grado y condición otro tipo de billete que queremos conocer es el número de serie de la escalera es una secuencia de números ascendente o descendiente en orden de izquierda a derecha el segundo dígito debe ser menor en descendente o mayor en ascendente en uno que el dígito anterior y les muestro varios ejemplos en pantalla su valor aproximado es de entre 600 dólares a 2100 dólares obviamente agregados al valor nominal es verdad que este tipo de números de número de serie de escalera descendiente sea más escaso que la escalera ascendente sea más escaso que la escalera ascendente pero es importante saber este detalle de que los números de serie descendientes tendrán tenderán a tener un valor superior a los ascendentes este próximo tipo de número de serie no lo había escuchado este anteriormente y se llama millones de números de serie y bueno como sugiere el nombre podríamos decir que significa los millones de números de serie si el nombre describe este número de serie combat bastante claridad la serie tiene siete dígitos cero al final y les muestro el ejemplo en pantalla su valor aproximado es de 700 a 1800 dólares agregados al valor nominal el siguiente tipo de billete es el número de serie de serie del radar el número de serie del radar tiene el mismo resultado su valor aproximado es de 15 dólares a 20 dólares agregados al valor nominal veamos el siguiente billete de tipo de número de serie del repetidor para un mejor entendimiento divida los números de serie de ocho dígitos en dos partes los segundos cuatro dítulos son una repetición de los primeros cuatro dígitos vean el ejemplo en pantalla su valor aproximado es de 15 dólares a 20 dólares agregados al valor nominal observemos el próximo tipo de números de serie del super radar este en este caso es una actualización a un nivel superior de radar el primer y el último dígito son el mismo dígito y todos los dígitos interiores son iguales pueden observar el ejemplo en pantalla su valor aproximado es de 50 dólares a 150 dólares agregados al valor nominal pero observemos otro billete es con siete números de series seguidos es una secuencia de siete repeticiones consecutivas de un número que comienza o termina al final faltó una repetición más para ser considerado números de series sólidos verdad que sí por lo tanto las casas de subasta también lo formatean con otro nombre cercano al número de series sólido observen el ejemplo en pantalla de estos números su valor aproximado es de 80 dólares a 200 dólares agregados al valor nominal veamos el próximo billete con los números de serie binario y esto lo conoce muchísimo estas son las combinaciones de los dígitos 0 y 1 en los números de serie y los números de serie nos recuerdan al el código binario que representa texto no instrucciones del procesador de una computadora o cualquier otro dato utilizado un sistema de dos símbolos que se utiliza en la tecnología digital hoy en día los números de serie binario están aún más extendido a muchos tipos si los números de serie costan de dos dígitos diferentes también se les llama binarios y les muestro en pantalla algunos ejemplos su valor aproximado es de 10 dólares a 35 dólares agregados al valor nominal observemos el próximo tipo de billete que le llaman doble cuadrículos en los números de serie cuadruples dobles los primeros cuatro dígitos son iguales y los últimos cuatro dígitos también son iguales y les muestro varios ejemplos en pantalla su valor aproximado es de 80 dólares a 180 dólares agregados al valor nominal veamos el último tipo de número de serie de un día especial y estos números de serie suelen ser dígitos combinados que representan bueno pueden representar el día de su aniversario un día festivo a menudo llega a ser como un día especial no o un día conmemorativo importante para usted tal como se muestra les muestro varios ejemplos en pantalla cuando hablamos de valor en este caso la verdad que estos números de serie son tipos especiales y por lo general no existe un precio fijo para este tipo de números de serie no tendrán precios si conoces a la persona adecuada que está buscando lo creas o no puede ganar unos ciento o incluso miles de dólares y les daré un ejemplo el incidente desastroso de las torres en los estados unidos en nueva york pues si tiene un tipo de billetes con los números de serie que es 0 9 11 2001 entonces puedes esperar un comprador fuerte porque son muchos los que buscan esta fecha recuerden que yo no doy valor ni a las monedas o billetes por lo general les daría algún sitio web o sugerencia hay que ver personalmente billete para ver las condiciones el año denominación etcétera etcétera como también si su billete está sucio como mencioné anteriormente si está arrugado doblado roto cortado etcétera recuerden que perdería su valor por eso les recomiendo que si tienen fancy numbers en su colección hagan el esfuerzo por coleccionarlos en suministro plástico para su pre preservación y le menciono que tengo otros vídeos con fancy numbers que los ayudará muchísimo con los ejemplos de los diferentes números de serie que son los más buscados por los coleccionistas que les ayudar a entender si usted tiene fancy numbers o sea billetes con números de serie raras y valiosas tengan eso en consideración este vídeo lo hice con mucho mucho gusto pero me tomó dos días recopilar la información y las imágenes por eso si le gustó mi trabajo apreciaría inmensamente un dedito arriba un like que sigan compartiendo mi vídeo en sus redes sociales y si todavía no se ha suscrito pues anímese hágalo hoy mismo es completamente gratis y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo muchas muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye bye y y y y y y y y y